Sí, muchas gracias, sí les digo, no me siento tan bien hoy, pero vamos a ver si podemos avanzar, yo creo que sí, solo que un poco de paciencia. Entonces, como les decía, pues vamos a ver un cambio en las condiciones internas y en las condiciones internacionales que van a obligar hasta cierto punto a cambiar la política exterior durante estos gobiernos. Vamos a entrar en materia respecto al primer punto, que es el contexto interno, y en este sexenio en particular lo que vamos a ver es un retorno a los ideales de la revolución. Si ustedes acordarán, nosotros empezamos desde la Revolución Mexicana, vimos cómo se desarrolló este movimiento armado, que era más bien una guerra civil, pero que sí tuvo estos roces con el exterior, y que fue un tanto reactivo porque en ese entonces pues ni siquiera había proyecto de nación, no había un gobierno único, estaba la lucha de facciones, etc. Después pasamos a esta etapa de la historia en la que se van sentando las bases, sobre todo de la consolidación y la estabilidad política en el México postrevolucionario, a partir de los 20, los 30 y un poco los 40. Lo que vimos en la unidad pasada fue básicamente esta estabilidad, pero ahora en el escenario económico, ¿no? Bajo este modelo que ustedes conocen como, ¿cómo es este modelo que vimos a lo largo de las clases pasadas? Bajo este modelo que vimos a lo largo de las clases pasadas, el desarrollo estabilizador. Exactamente, justo Ricardo, el desarrollo estabilizador, que se va a desarrollar, digamos que sus bases las tiene sobre todo en los sexenios de Manuel Ávila Camacho, a partir de la economía de guerra derivado de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra de Corea con este Miguel Alemán, y digamos que esto había permitido sentar estas bases, se desarrolla este modelo, y este otro a través de la industrialización por sustitución de importaciones, que era un modelo tanto proteccionista, ¿no? Si se acordarán, México no va a formar parte del GAT, y esto es muy importante que tengan esta diferenciación de cómo se va desarrollando la economía mexicana, pues para que entiendan, sobre todo en Política 3, cuando lleguen a Política 3, porque con eso van a arrancar, por qué hay otro cambio en la Política Exterior Mexicana. Entonces, para este momento, lo que les puedo decir de manera muy general, es que hay una crisis política, no es tan evidente, pero ya empieza como a fragmentarse esta estabilidad política que se había cimentado, sobre todo en los 20, 30, 40, y que pues sin duda se consolidó en los 50, y la parte económica, ¿no? Estábamos ante un deterioro del modelo de desarrollo estabilizador, y entonces surge esta idea del desarrollo compartido, pero vamos a ir puntualizando cada cosa. Ahora, ustedes saben, y les preguntaba, mientras Liz daba la clase la vez pasada, si ustedes consideraban al 68 como este inicio a la transición democrática, yo diría que no es, o sea, que sí tiene una gran carga política, o sea, bueno, sí va a generar algunas fracturas, pero me parece que todavía no es el momento, sino yo diría que hasta el 76 quizás, es cuando inicia de llena esta transición democrática. Sin embargo, como les digo, en general había esta percepción de descontento político, por tanto, se refiere a qué está pasando, qué ha sucedido con México, por qué estamos en esta situación, o por qué están surgiendo estos movimientos sociales, entonces hay un intento por hacer una autocrítica, hay un proyecto de reforma al proyecto político, y aquí Echeverría, este sexenio es particularmente interesante porque no solamente es analizar el contexto nacional e internacional, sino la misma personalidad de Echeverría, ¿no? Porque Echeverría era un hombre que le va a imprimir este sello a todo lo que va a desarrollar en el ámbito político, económico, en sus relaciones exteriores. De ahí que Daniel Cosio Villegas escriba este libro, que es el estilo personal de gobernar, justo refiriendo a este sexenio, ¿no? Particularmente, pero en general como que trata de advertir la importancia de analizar el perfil de nuestros líderes. Entonces, en este proyecto político como de autocrítica, de autoevaluación, se dan cuenta que pues se habían alejado, bueno, esa es la idea, ¿no? Se habían alejado de los ideales de la Revolución Mexicana, y entonces era necesario retornar a las raíces, sobre todo a las raíces sociales, de la Revolución Mexicana. Se impulsa una nueva ley federal electoral en 1973 para dar mayor apertura a la oposición y satisfacción a estos sectores inconformes. Sin embargo, ustedes saben que el 68 sí va a dejar un legado, sobre todo porque van a empezar a surgir estos movimientos más frecuentes, las famosas guerrillas, sobre todo también de estudiantes, y ustedes conocerán que durante este periodo se va a llevar a cabo la guerra sucia. Ahora, yo lo puse, este periodo es muy interesante, o sea, podríamos hablar de cada elemento de manera muy puntual, pero no quiero entretenerme en el contexto interno, quiero pasar al contexto internacional, pero en general yo les podría decir que en términos políticos se va a aplicar esta famosa de la zanahoria y el garrote. Es decir, aquellos que estén a favor del presidente, que lo apoyen, etc., pues van a recibir ciertas recompensas, ¿no? Pero aquellos que se opongan, pues iban a recibir esta represión. Os recordarán ustedes que el gobierno de Echeverría es uno de los más represivos, e incluso vamos a tener por ahí un episodio bastante interesante en temas de acciones de relaciones exteriores, porque digamos que nos van a sacar los trapitos al sol, justamente por este tipo de situaciones, ¿no? O sea, la represión no desaparece, se lleva a cabo de manera muy puntual. ¿Alguien me podría dar ejemplos de cómo se vive esta política de la zanahoria y el garrote en el sexenio de Echeverría? ¿Ricardo? Pues justo como relacionándolo con la guerrilla, una de las características más importantes de este periodo es que la guerrilla ya no solo es rural, sino urbana también, y una de las más importantes es en Monterrey. Y justo es cuando desaparece el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, y bueno, y también porque la guerrilla de la que formaba parte asesinó a Garza Sada. Entonces, que es como, bueno, el fondo del texto de Monterrey, y era el empresario, era como el Carlos Slim de 1970, y pues lo asesina, bueno, en un fuego cruzado con la guerrilla que intentaba secuestrar. Y además empieza a ocurrir esto, este es un fenómeno interesante, ¿no? Los secuestros, como un modo de supervivencia de las guerrillas. A ver el chat. Sí, 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 es durante su periodo lo del halconazo. ¿Alguien sabe de qué se trata, en qué consiste esto? ¿O tú, Raquel, creo que lo pusiste? A ver. Fue la represión de una manifestación estudiantil, ¿no? Por parte de un grupo paramilitar. Exactamente, sí. Acuérdense que esto, o sea, esta represión a través de estos agentes paramilitares, pues ya estaba presente, o sea, ya como que ya tenían callo a partir del 68, ¿no? Y eso no va a desaparecer en el sexenio de Echeverría. O sea, les decía que incluso las teorías conspiracionistas dicen que en realidad el que ejecutó o el que aconsejó en reprimir la huelga del 68 fue el mismo Echeverría, ¿no? Y tendrá todo el sentido, sobre todo por lo que se ve a lo largo de este periodo. Sin embargo, también por la parte de la zanahoria, él se da cuenta, a ver, es que en este periodo creo que podemos ver mucho la dicotomía, ¿no? Porque él también va a decir que es un gobierno para los jóvenes, para los universitarios, incluso va a ir a CEU. Ya no les pasé los videos porque les digo que no, como que no estoy muy bien, pero luego les comparto los videos. Y, bueno, la verdad es que no, o sea, lo abuchean, ahí también cómo se le ocurre, por visitar a la universidad. E incluso no recuerdo, creo que sí nos dijo Lorenzo Meyer que en esa visita lo apedrean. O sea, sí le va a llegar una piedra. Este, entonces, por esto, ¿no? Y una forma de captar, cooptar más bien a estos jóvenes universitarios va a ser también a través de otorgarles puestos en el gobierno, ¿no? Algunos incluso los va a mandar a embajadas, ¿cómo diría?, importantes. Por ejemplo, un caso que yo recuerdo muchísimo es al embajador Eugenio Anguiano, que es como el especialista de las relaciones México-China, porque él fue el primer embajador de México en China. Este, entonces, eso es interesante porque él era economista de la UNAM, o sea, todo el perfil. O sea, dije, ese es un claro ejemplo de que él formó parte de esta política de zanahoria. Sin embargo, pues también estuvo presente esta otra, la del garrote, y como lo que trató de exacerbar Echeverría de manera, no sé, a mí se me hace, por eso siempre he dicho que Echeverría y López Portillo son de los excesos. O sea, este exceso de populismo que va a tratar de enarbolar, pues va a generar ficciones sobre todo con el sector empresarial, ¿no? Y además también por ciertas acciones en política exterior que va a llevar a cabo que, pues, no van a ser vistas con buenos ojos. No sé si hay alguien que quiera comentar algo más sobre este periodo. Les digo, bueno, hay muchas cosas por ahí. Por ejemplo, también cómo se censuraban a los periódicos, la expulsión de Julio Scherer de Excelsior y la creación del proceso. ¿Qué otra cosa anda por ahí? Ay, ya no me acuerdo ahorita. Pero no sé si alguien quiera comentar algo sobre la parte política de las cuestiones internas del sexenio de Echeverría. ¿No? Ok, bueno, vamos avanzando. Ahora, sin embargo, digamos que yo diría que está el meollo del asunto de por qué va a llevar a cabo esta política exterior tan activa. Porque ustedes sabrán que para estos años ya el modelo de desarrollo estabilizador ya estaba mostrando sus principales fallas, ¿no? Entre los principales problemas económicos, pues, teníamos esto que el reparto no era igual. Por eso es que de ahí se propone la idea de hacer un desarrollo compartido, de repartir los beneficios de este crecimiento económico, que sobre todo se había reportado en el sexenio anterior, en el de Díaz Ordaz. Sin embargo, también habían fallas, digamos, ya estructurales. Esto quiero que les quede muy, muy claro para que a la luz de esta situación analicen o más bien evalúen las acciones que va a llevar a cabo Echeverría. Digamos que ya habían fallas estructurales. Ustedes saben que el modelo de desarrollo estabilizador y la sustitución o la industrialización por sustitución de importaciones tenía un rasgo particular que era el proteccionismo, ¿no? Era primero posicionarse en el mercado interno y luego dar paso a la cuestión externa para poder generar competitividad e ir avanzando, ¿no? Sin embargo, nunca llegamos a esa etapa. Digamos que siempre nos quedamos en esta idea del modelo proteccionista y cada vez el déficit comercial de México era mayor, ¿no? O sea, no lográbamos mejorar la situación. Era muy desigual el comercio o la forma en la que participábamos en el comercio internacional y esto se va a tratar de resolver de alguna manera, ¿no? O sea, tenemos que reactivar este comercio exterior y como siempre parece que la máxima cuando se tienen problemas con este rubro es pues vamos a diversificar las relaciones exteriores. Ahora, vamos a ver, esto es como muy general. En el contexto internacional también es importante señalar que hay cambios importantes, ¿no? Aquí pongo el más importante es el inicio de la distensión que ustedes saben que el fin de la Guerra Fría es un enigma porque hay algunos que lo ubican antes, hay algunos que... Bueno, más bien creo que el antes es ahorita o hay algunos que lo ubican mucho después, ¿no? Por ejemplo, Mario Ojeda, que es uno de los que, les digo, trabaja a detalle el análisis de la política exterior de este periodo. Él dice, ¿no? En el texto, me llamó mucho la atención ayer que lo estaba releyendo, dice, ¿y esto a partir del fin de la Guerra Fría? Y dije, no sé, yo según todavía para estos años había Guerra Fría, pero lo que sí estaba pasando era este proceso de distensión. Sin embargo, y también lo pongo en signos de pregunta, de admiración, de... bueno, de pregunta, si estábamos orientándonos hacia una multipolaridad. El primer gran rasgo importante respecto a la Guerra Fría, ustedes deben entender que todo lo que vimos, sobre todo en la unidad pasada, a partir de Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, se enmarca dentro del contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y ustedes han visto o vieron a lo largo de las clases que conforme se fue exacerbando el conflicto, sobre todo en América Latina, las posturas de México fueron en uno u otro sentido, ¿no? Y casi siempre, o bajo esta consigna que les presentaba la clase hace varias clases con el gobierno de Adolfo López Mateos, esta relación especial. Para estos años ya inicia el proceso de distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También es importante señalar, y se los comentaba, creo que la clase pasada, en la clase de Liz, que también ya está el proceso de recuperación de otras naciones que habían estado, digamos, olvidadas, o sea, que no habíamos retomado, como Europa, sobre todo, y Japón, ¿no? Ahorita ya empieza como este apogeo de otras potencias, a lo mejor no potencias mundiales, pero sí potencias quizás regionales, y con las que México había tenido relaciones constantes, ¿no? También se va a producir esto, que es la crisis del dólar, que va a llevar a Estados Unidos a implementar una serie de medidas proteccionistas. Aquí, esta parte es importante, porque a partir de estas medidas proteccionistas, México va a tratar de negociar una serie de excepciones, ¿no? Como de, bueno, pero a nosotros no nos puedes aplicar estas medidas arancelarias, porque les digo, ya si se acordaran cuando les hablaba de los factores económicos internos, les decía que un problema estructural ya era nuestro déficit también en nuestra balanza comercial. Entonces, México le dice, no, por favor, podría, México y Canadá, para esto acaba aclarar, le piden a Estados Unidos como este chance, como esta excepción, y él les dice que no. Entonces, esto va a generar un quiebre en la política exterior mexicana, porque aquí, y así lo pone Carlos Rico, el siguiente autor que sigue en los tomos de México y las relaciones exteriores, postula que se acaba la relación especial. Entonces, ustedes, les digo, por eso les pedía que se traten de memorizar esta consigna de qué consiste esta relación especial, y que en estos años se va a quebrar esta relación especial. El otro gran, el otro gran, más bien, acontecimiento internacional son los conflictos en Medio Oriente que cada vez se están haciendo más presentes y tienen impacto internacional, sobre todo, ¿por qué consideran que esta situación o lo que está pasando en el Medio Oriente tiene relación con la política exterior mexicana? A ver. ¿Quién sabe? ¿Ricardo? Pues justo, porque como dice Alan, en la guerra del Yom Kippur, pues Israel se enfrenta a los países árabes, pero respaldado por las potencias, bueno, de la OTAN, podríamos decir, Estados Unidos y Europa, y los países árabes que formaban parte de la OPEP deciden establecer un embargo en contra de esos países, entonces eso beneficia a México porque como vendedor de petróleo, bueno, hasta ese momento no era un vendedor de petróleo tan importante, pero justo se combina con esta necesidad de buscar nuevos proveedores y el alta de precios entonces empieza a desarrollarse otra vez o con muchísima más fuerza que nunca en realidad, pues, la exportación de petróleos. Sí, 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 sin duda lo más importante y ya, gracias Ricardo, Sophie, Alan, lo más importante va a ser la cuestión petrolera, ¿no? Esto en este sexenio todavía no va a ser importante, por ahí veía una reflexión pero estaba más pérdida que otra cosa, ya no la razoné más, pero la voy a reflexionar en estos días de por qué Echeverría no utilizó la carta petrolera en estos años, ¿no? A lo mejor hubiera sido diferente, no sé, igual ustedes, no sé si sepan que cuando se da este boom petrolero en México ocurre ya hacia el final del sexenio de Echeverría y de ahí pues viene ya el siguiente sexenio que también tendrá sus características particulares. Sin embargo, también digamos que Medio Oriente, como les decía, Medio Oriente, África, Asia, pues son de las regiones del mundo que México no pela en sus relaciones exteriores. Sin embargo, en esta, les digo, en esta forma de ser del presidente va a tomar ciertos posicionamientos que nos van a costar muy caros, ¿no? Pero ya iremos viendo y justo uno de ellos tiene que ver con las cuestiones también en Medio Oriente. La otra es el ascenso del famoso tercer mundo, que todos ya sabemos que no es tercer mundo, pero que para estos años pues así se planteaba, y la conformación del grupo de los 77. Ustedes saben que pues ya veníamos de un proceso de descolonizaciones e independencias que daban o aumentaban el número de socios en el escenario internacional, ¿no? Y sobre todo la mayoría de estos países que se independizan o que obtienen su autonomía están en condiciones de su desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué onda con estos países en desarrollo? Deciden hacer este grupo como para buscar alternativas para mejorar su situación sobre todo económica y pues alcanzar esta máxima del progreso económico, ¿no? ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, como les decía, sin duda el contexto nacional y el contexto internacional van a ser un cambio en, así la mayoría de los autores, al menos los que consulté, postulan que hay un cambio en la política exterior mexicana. No sé si se acordarán que les comentaba cuando veíamos a Adolfo López Mateos respecto cuando evaluábamos los esfuerzos de diversificación que ella dice no se puede considerar una política exterior activa o con ciertas reservas porque no hay como un esfuerzo sistemático como tal, ¿no? Sin embargo, se considera que a partir del sexenio de Echeverría México va a tener este activismo internacional. ¿Qué implica este activismo internacional? Aquí yo enunciaría como interés nacional que la política exterior se va a utilizar como un instrumento clave para la nueva estrategia de desarrollo. Es decir, que las acciones que se lleven a cabo en el exterior van a abonar a los esfuerzos de desarrollo y, bueno, bajo este modelo de desarrollo compartido. Y aquí esto me llamó mucho la atención porque estas son, digamos, las líneas de acción bajo las cuales México se supondría que iba a lograr insertarse en esta lógica del desarrollo, ¿no? Buscar la diversificación de mercados, apoyar los esfuerzos tercimundistas, atención prioritaria a la diplomacia multilateral, es decir, que los foros multilaterales van a tener un papel importante, búsqueda de aliados en las negociaciones, salida del hemisferio occidental como campo de acción privilegiado, un pluralismo ideológico, esto es muy importante, ampliación de relaciones diplomáticas, diversificación de relaciones políticas, dosis significativas de diplomacia presidencial directa, esto es, ¿qué nos quieres decir con esto? Y reafirmación del presidente mexicano en el contexto de las negociaciones norte-sur. A ver, aquí me gustaría que me adviertan qué diferencias se encuentran de estos lineamientos respecto a lo que había llevado a cabo, por ejemplo, Adolfo López Mateo, ¿no? Díaz Ordaz me parece que no es el ejemplo más apropiado, porque como también ya lo veíamos, las condiciones en las que le tocó el gobernar, pues también condicionaron mucho sus relaciones, pero en particular entre estos dos que son como gobiernos activistas, y así lo podemos llamar, ¿qué diferencias, qué similitudes se encuentran antes de que avance con la explicación? ¿Son iguales, son diferentes, por qué son diferentes, por qué son iguales? Tengo que ver la presentación para recordar qué vimos en la clase de Adolfo López Mateos. No, digamos que de manera muy general. ¿Qué piensan? Ricardo. Pues creo que algo que sí difiere bastante es como el acento en América Latina, obviamente por lo que estaba sucediendo durante el sexenio de Adolfo López Mateos, pues para él fue muy importante reafirmar las relaciones con América Latina y empezar a negociar el tratado de Zlatelolco la idea de un tratado así. Y sí visitó Asia y África, pero no como con la idea de establecer una relación pues más allá de pues voy y conozco a Neru y a Zucarnos y ya. Entonces creo que aquí es interesante que sí como que trata de unirse no del todo pero sí como más al tercer mundo y de establecer relaciones como más estables o más formales y pues por las condiciones en donde sucede si bien también Adolfo López Mateo ya había visitado Yugoslavia y Polonia pues me parece que Chiberria incluso conoció a Mao. Entonces pues eso ya es como el corazón del socialismo entonces como que y lo permite el contexto internacional como un acercamiento más claro al otro bloque que no sucedió antes. Ok, tienes un buen punto a ver Fer. La verdad es que no sé en qué libro lo leí o no sé en qué lectura pero siento que o al menos así como lo describía en el texto es que en el gobierno de Echeverría como que ya se hacía más más presencia en lo que era el tercer mundo y que inclusive Echeverría bueno a diferencia de López Mateo siento que todavía tenía cierta ciertas reservas por la misma situación de Cuba y de Estados Unidos sobre todo porque pues no podía este como declarar que México realmente estaba en el tercer mundo porque pues este este México seguía respaldando a las decisiones de Estados Unidos pero siento que por lo mismo de que hubo un quebrantamiento de las relaciones con Estados Unidos pues Echeverría ya podía como que declarar más que si era parte del tercer mundo y aparte este siento que en el gobierno de Echeverría se impulsó mucho lo que era esto esto de un nuevo orden económico o sea para todas las naciones subdesarrolladas y eso no fue con López Mateos entonces pues de ahí creo que nació lo que fue el G77 y que se pusieran nuevas nuevas reglas en el mercado internacional para sobre todo para los países exportadores de materias primas o sea con López Mateos simplemente fueron como acuerdos comerciales pero pero Echeverría quería realmente establecer un nuevo orden económico exactamente sí ahí lo tienen creo que ya lo tienen entre los dos una hay que destacar o sea a ver el el esfuerzo de Adolfo López Mateos fue un tanto coyunturalista también recordarán que las condiciones estaban un tanto adversas también va a llegar con una crisis económica y social y también va a buscar como este acercamiento con las izquierdas pero sin pasarse de la raya con la derecha o sea como que va a ser más moderado yo lo pondría así su esfuerzo es interesante es un esfuerzo es un primer intento pero es un intento moderado y como dicen o concluía Ana Covarrubias en la cita que les incluía o les incluía en la presentación en realidad no va a trascender porque por ejemplo llega Díaz Ordaz y no le da continuidad a esto el otro gran punto que tienen que han señalado Ricardo y Fer es esto del acercamiento con algo ya de una manera más ideológica y en dos frentes con el grupo indeseado que son los socialistas porque va a ser en efecto estas visitas a países socialistas a la Unión Soviética a China o a la República Popular China y también con estos otros que son el tercer bloque el tercer mundo y en esto en la búsqueda de aliados no solamente es como proponer sino realmente gestionar para que se adhieran a las iniciativas mexicanas entonces esto es como el gran bagaje en el fondo o sea lo que va yo diría a pesar de que se tiene esta intención y como crítica de la diversificación de relaciones exteriores les podría decir en la esencia o sea lo que va a motivar toda esta lista de acciones va a ser el primer punto la diversificación de mercados hay muchas evidencias de que lo que más le preocupaba a México era lograr esta diversificación para resarcir los efectos en la balanza comercial les decía que un problema estructural que ya estaba siendo cada vez más evidente en el modelo de desarrollo estabilizador era este déficit comercial entonces como les digo cómo se soluciona pues bueno diversificando los mercados y porque Estados Unidos para esos años les digo había cerrado su mercado entonces no le quedaba de otra era sí o sí tenía que diversificar y la única forma de hacerlo era a través de todas estas relaciones si por ejemplo si estableces si amplias relaciones diplomáticas es decir si abres más representaciones pues tienes posibilidad de negociar o conocer a ese país para poder venderle si estableces relaciones políticas pues también puedes beneficiarte en términos económicos Mario y creo Carlos Rico pero sobre todo Mario señalan como qué acciones se enmarcaban en esta en esta idea del desarrollo muy bien pues bueno las acciones hacia el exterior es importante señalar que al principio hay dos momentos en la en el sexenio de Echeverría el primer momento son los primeros años de este gobierno que podría decir si había una cierta continuidad o sea la política exterior para los primeros años del sexenio de Echeverría se perfilaba a ser como la misma de Gustavo Díaz Ordaz ser anticomunista es decir contener los esfuerzos del comunismo un tanto aislacionistas y meterse o involucrarse en otros asuntos que no le incumbían a México y poner atención a Loiterro porque como les decía tenía la cuestión de la crisis política este descontento político y el descontento bueno no el descontento económico pero sí estas fallas estructurales cada vez estaban siendo más evidentes de este modelo de desarrollo estabilizado sin embargo no solamente para este fin económico de ¿cómo se llama? de porque Estados Unidos nos dejó sin nos impuso estos aranceles y estas medidas proteccionistas sino incluso en beneficio político en esta en esta lógica de la apertura democrática México se quiere mostrar como wow nos podemos llevar increíble con todos los países del mundo de diferentes ideologías del mundo vean somos buena onda o sea Echeverría no solo es un o el o el gobierno no es un no es represor contra los movimientos sociales estamos a favor de y entonces digamos que en esta lógica de lograr esta apertura democrática para reflejarla hacia el exterior pues se va a acercar o va a va a conducirse a través de este pluralismo ideológico como les decía ocurre este fin de la relación especial lo que lleva a darse cuenta sobre todo Echeverría de que dependíamos demasiado de Estados Unidos y entonces era hora de diversificarnos lo vamos a lograr quien sabe ahora aquí otra otra observación que hace Mario Ojeda es esta me parece muy interesante sobre todo porque uno diría en los mitos que por ejemplo Rafael Calduck señala respecto a la política exterior en general él dice que existe una percepción a veces o una confusión de que son totalmente diferentes la política interna no tiene nada que ver con la política exterior y la política exterior no tiene nada que ver con la política interna antes de leer la cita de Mario Ojeda ustedes que opinan al respecto tienen o no tienen que ver y por qué y traten de pensarlo sobre todo lo que hemos visto desde que iniciamos el curso hasta este momento de la historia ¿alguien? a ver Ricardo creo que hemos como bueno y desde PEM uno bueno no en estos sexenios en donde ya podemos hablar como de un estado más sólido y con instituciones pues formadas y plenamente o más acabadas pues cada vez la política exterior está más ligada a la política interior y creo que eso tiene mucho que ver como pues con los procesos que se han dado alrededor bueno desde 1920 hasta ahora ¿no? o sea de pronto pues las acciones de Lázaro Cárdenas en política exterior no no podemos decir que realmente estaban muy ligadas al escenario interno ¿no? o sea yo creo que muchas personas ni se enteraron de la guerra civil española en ese momento o alguien en no sé o sea me parece que quizás sí fueron muy importantes pero no estuvieron tan ligadas a la situación interna más bien como que era algo pues a lo mejor que estaba vinculado a la ideología del partido y a otros a otro tipo de necesidades pero creo que cada vez más y hoy en día sin duda la política interna y exterior están profundamente ligadas o sea lo que haga México al exterior obviamente sobre todo y pues por como función el sistema internacional en lo económico va a afectar la situación interna entonces y yo creo que justo aquí con Echeverría pues ya es como el ejemplo claro o sea si no pues sí o sea que también y no creo que es algo negativo o sea pues también es una herramienta para pues para mejorar la situación interna o sea la política exterior o para pues como enfrentar los problemas que tenemos al interior la política exterior siempre puede ser una ayuda y más bien debería de ser una ayuda para enfrentar lo que sea que está pasando al interior ok dice si tienen que ver porque la política externa refleja los intereses nacionales porque el estado busca consolidar sus objetivos fuera de sus fronteras ok a ver creo que alguien más puso algo así si tienen que ver porque al fin son organismos internos los que elaboran las políticas de relación en nuestro país con el exterior además el presidente es el guiador de la política exterior y en un país con un fuerte presidencialismo pues es importante ver quién está en el palacio nacional totalmente a ver creo que me gusta este recuento que hiciste más hacia atrás Ricardo porque en efecto creo que llegamos a un momento en el que el estado mexicano supone que ya está maduro en los 20 y 30 era un poco difícil identificar esta relación quizás no y si estaba ahí pues por ejemplo porque dependía no si más bien si estaba ahí presente error error este pero cómo han ido contribuyendo y creo que es también por las dinámicas internacionales aquí ya era inevitablemente México ya había adquirido un protagonismo para estos años impresionante o sea ya no podía regresar así de bueno ahora ya no quiero ya no quiero hacer nada en las relaciones internacionales o ya no quiero hacerme cargo de nada y regresar a un aislamiento ya era imposible había promovido por ejemplo el tratado de Tlatelolco entonces era imposible ya no verlo en el escenario internacional y aquí lo que me gustaría es o sea esta cita quiero que se la lleven para que la contrasten a lo largo de la historia cuando algún día tengan que hacer el repaso de política exterior o el repaso de la historia en general y piensen en términos de política exterior vean cómo se va dando esta relación de que a veces o que en varias ocasiones se aprovecha también estas acciones al exterior en beneficio del interior y del interior como bien lo dice Alan hacia el exterior ¿qué queremos del exterior? y en este seccionio me parece que queda muy claro ¿qué queríamos? a partir de que México pierde su relación especial con Estados Unidos tiene que decirse ¿y ahora qué hacemos? y entonces ¿y a la hora qué hacemos? es diversificar las relaciones a través de ABC que va a ser alianzas políticas presencia en organismos multilaterales impulsar ciertas iniciativas visitas de Estado etcétera entre otros instrumentos de política exterior muy bien entonces aquí esta cita hablando de la cita me gustó porque dice los problemas nacionales están intrínsecamente ligados a los internacionales y por lo tanto es necesario sacar al país de su aislamiento y pasividad es decir que ante los problemas que los estados presenten y su relación con el exterior pues es imposible lo que casi casi nos dice Ojeda es imposible que seamos un país aislado o pasivo y que esto en términos de antónimos ¿qué implicaría? si no somos aislados y pasivos ¿qué implicaría? ¿ser activos? exactamente entonces por eso los autores que analizan los autores clásicos digamos de la política exterior mexicana lo que dicen es que es el sexenio de Echeverría donde inicia el activismo internacional una cita que me pareció interesante ya no recuerdo si fue Mario Ojeda o Carlos Rico de la bibliografía que utilicé para preparar la clase pero uno dice pero este activismo y esto quiero que lo analicen este activismo tiene un precio ¿cuál creen que sea ese precio? ¿o qué precio tiene ser activo en el escenario internacional? no sé si también están igual que yo como medio enfermos hoy los noto muy calladitos pero está bien no pasa nada ¿Ricardo? pues creo que justo bueno no lo puedo relacionar tanto con Echeverría pero a lo mejor Peña Nieto también fue alguien muy activo y eso también te pone a ti pues en el ojo del mundo ¿no? o sea por ejemplo estas promociones de los derechos humanos y pues no sé como la visión más como respetuosa de la sociedad y de los movimientos sociales pues obviamente cuando por ejemplo sucedió lo de Ayotzinapa y tuvo que comparecer México ante el Comité de los Derechos Humanos de la ONU Consejo no sé si es Consejo o Comité pero bueno o sea al final siempre que estás pues activo también lo que tú promueves pues tienes que cumplirlo entonces porque si no estaría bastante vacío la iniciativa y pues siempre va a haber pues estas compromisos ¿no? o sea para eso el activismo de un estado pues siempre va a resultar en un compromiso por lo menos bilateral que vas a tener que cumplir tú también entonces no puedes como solo ir y platicar porque pues eso no tiene ningún sentido tiene que haber resultados y tiene que haber pues el monitoreo de esos resultados ok ok me gusta esta esta idea que pones porque cuando hice la tesis de licenciatura y yo yo postulaba el interés nacional de México a lo largo de la historia ha sido obviamente la soberanía y la autonomía luego el desarrollo porque y sobre todo en estos años creo que queda claro que ese es el gran objetivo pero luego digo al final y sobre todo creo que son en estos años los 70s 80s México va a empezar a tener o aspirar a tener una posición en el sistema internacional ¿no? porque por ejemplo el ser líder de estas iniciativas ya veremos algunas ahorita ya te dice que no quiere solamente como no solo apoyarla sino él las emprende ¿no? y esto de emprender iniciativas pues habla de este activismo y lo que yo decía es sí pero este activismo y porque les decía la tesis llega hasta 2015 justo con Enrique Peña Nieto yo decía sí surge en los 70s en el siguiente sexenio López Portillo vamos a tener aún más este activismo porque vamos a tener la carta petrolera y con eso nos vamos a sentir reyes del mundo pero y de ahí como que no se va a olvidar ¿no? hasta incluso se empieza a postular México es potencia media y como potencia media pueda mediar conflictos este resolver cosas ayudar a los otros o sea va más allá de y yo decía a partir de un artículo que encontré por ahí que realmente o sea ¿qué tanto es eso? o sea ¿qué tanto se puede? más bien el ser activo implica eso que tú dijiste compromisos y los compromisos implica cumplirlos en reciprocidad o sea si tú lo estás exigiendo pues tú también lo debes cumplir ¿no? este o porque me llamaba mucho la atención los eslogan estos de México con responsabilidad global yo decía ¿y qué implica eso de responsabilidad global? o sea implica que vas a asumir compromisos de todo tipo ¿no? ¿y qué costo tendría para México? ¿es capaz México de asumir estos costos? no lo sé a ver voy a darle la palabra a creo que es Kirsten y luego a ti Ricardo bueno gracias igual pues creo que una parte importante del activismo es que México pues justamente tiene que empezar a salir como de su zona de confort que siempre había tenido de no definir ninguna postura y de mantenerse neutral ante muchas cosas que pasaban en el sistema internacional y pues justamente si quieres ser activo en este sistema pues tienes que empezar a definir tus posturas a tomar parte en lo que pasa en el mundo y aunque pues sí a veces en algunos conflictos México no determinaba sus posturas pues creo que sí se empieza a ver como una mayor participación en cosas que pasan en el sistema internacional justamente y pues también creo que otra de las consecuencias de empezar a participar en el sistema internacional es que obviamente va a haber actores mucho más fuertes que tú o que tienen mucha más participación ya sea dentro de las organizaciones o en cualquier escenario donde convivan los actores entonces pues muchas veces pues es someterte bueno someterte entre comillas a la voluntad de otros y a los intereses de otros y pues creo que también ese es un precio por pagar para estar en el sistema internacional exacto sí por eso me quería detener como en esta en esta reflexión porque les digo si se acordarán como cuando les presenté estas características de ahora en adelante van a ver esto de aislamiento activismo diversificación concentración porque de ahora en adelante les prometo que van a ver estos términos constantemente y a ustedes ya les tocará hacer el análisis de si tenga razón la profesora o no desvarió el activismo no va de eso pero la parte a mí lo que me llama mucho la atención le digo y esto por la cita que leía bueno más bien el texto que leía ayer me llamó mucho la atención porque dije es cierto o sea el participar o sea todo esto todo esto que les había comentado anteriormente o sea tiene un precio y cuál fue el precio que México pagó por esto y qué tanto logramos porque al final se supone que va en beneficio del gran interés nacional que era el impulsar el desarrollo ok bueno por ahí hay un comentario en el chat pero primero Ricardo y ya leo el comentario algo que o sea como justo esto que dijo del eslogan que me parece muy interesante una vez en una de las conferencias de la cátedra Fernando Solana justo una profesora decía como es que México ha firmado 30 mil tratados de todo lo que o sea de derechos humanos y protección del medio ambiente y o sea muchísimos no sé cuántos o sea nos dio el número y decía pero no tiene mecanismos para hacerlos cumplir al interior o sea entonces como que creo que algo que sí es evidente es que los diplomáticos mexicanos o no sé si los presidentes o alguien no está entendiendo de qué se trata pues un tratado y que pues se tiene que hacer cumplir o sea pues si lo firmas y lo ratificas y el senado dice sí padrísimo pero pues si no hay algo o sea como o políticas públicas o leyes al interior que lo acompañen pues literalmente pues es una hoja de papel que a lo mejor sí te protege y está reconocido en la constitución pero cómo un juez va a hacer valer ese tratado o sea se va a convertir en una norma material si solamente existe en ese como nivel muy abstracto que creo que es parte como de entender hasta dónde realmente se quiere hacer cumplir un compromiso internacional sí justamente ese es un punto importante por eso yo también siempre insisto ¿de qué sirve que se hayan por ejemplo ahorita que ya estamos entrando en lo de la diplomacia presidencial pues de qué sirven las giras de qué sirven los acuerdos que se hayan firmado si no se le dieron movimiento o sea no no cayeron en un esfuerzo más concreto este y me llamaba la atención lo que comentaba creo que Lizette en el chat déjenme ver esperen esperen de ah sí dice otras implicaciones podrían ser que el desviarse de ese papel pasivo y tomar decisiones e iniciativas ciertos países vecinos se podrían sentir amenazados en efecto o sea en América Latina ustedes saben que a México se le tenía sí se le tenía un buen estigma porque se le veía como el hermano mayor uno de los hermanos mayores en América Latina sin embargo ustedes saben que también el proceso de integración regional ha sido muy complicado por pues también estas luchas de poder o sea de quién quién va a tutelar este liderazgo latinoamericano Brasil México ahora hasta me atrevería a decir quizás Chile y en efecto no sé si se acordarán que les decía de la clase anterior de Gustavo Díaz Ordaz y sus iniciativas de cooperación hacia Centroamérica empiezan a verlo con malos ojos es que México tiene intereses imperialistas en la región y por eso nos está apoyando o sea la cooperación al final de cuentas no deja de tener de tener esta estigma de que puede ser utilizada para otros fines y sobre todo fines pues sí del tipo imperialista ahora les decía esta esta bueno porque yo lo hago con el caso de China y África siempre digo ah siempre hay intereses ahí no nos están ayudando por ayudar pero bueno estos son otros debates como les decía el sexenio de Echeverría es particularmente interesante en todos los ámbitos por la figura del presidente ¿no? este señor que le encantaba ser activo veía el videíto de Tragicomedia ¿no? que le encantaba tener presencia que era un hombre que no dormía que era muy muy activo que tenía su gabinete aquí le encantaba organizar reuniones hasta 2 de 3 de la mañana con todo el gabinete para definir posturas y este otro rasgo que también que incluso lo va a llevar al exterior como este folklore mexicano ¿no? como la exaltación de la cultura mexicana y por ejemplo decía ¿no? en el video que las comidas pues acostumbraban a servir agua de horchato de Jamaica de estas tradicionales y que su esposa se vestía con los atuendos sobre todo de la Teguena de Oaxaca y que todos decían que parecía más bien una mesera de Zambos ¿no? como un poco en la ridiculización de la figura presidencial porque no es lo que se esperaba ¿no? y esto en lo personal me llamó mucho la atención porque dije bueno esto de hacer comidas como más populares y así me recuerda a cierto personaje de la actualidad y dentro de este ego presidencial como el desarrollo compartido era como mayor control de la economía del país ¿no? y pareciera que la política exterior también estaba condenada o sujeta a las directrices que el mismo Echeverría diera o sea no era no dependía de la Secretaría de Relaciones Exteriores sino más bien de lo que Echeverría como tal percibía ¿no? esto en este sexenio se destaca mucho yo también diría que está presente en el de Adolfo López Mateos pero en este se destaca mucho esta diplomacia presidencial ¿no? en total 13 giras a 37 países y varios organismos internacionales y aquí a diferencia de Adolfo López Mateos no sé si se acuerdan cuando les hablaba de los viajes de Adolfo López paseos en América Latina y les decía que fue a países concretamente democráticos ¿no? no fue a ningún país que tuviera tendencias socialistas o algo por el estilo en cambio Echeverría sí va a ir a estos países socialistas y sí se va a acercar también a estos países que se están independizando como tal también asimismo no solamente se trata de esta diplomacia presidencial no solo se trata de ir o bueno el jefe de estado de ir a estos países sino también de recibir de estos países lo cual pues ya habla de un dinamismo en las relaciones internacionales sin embargo exteriores perdón a mí me llama mucho la atención este tipo de instrumentos porque siempre mi pregunta es ¿y qué beneficio obtenemos de ello? o sea ¿cuál fue? te entiendo en este caso era mucho de lo que se hizo y sobre todo con países socialistas era enviar el mensaje a la sociedad mexicana de nosotros nos juntamos con quien sea incluso países socialistas porque acuérdense que el sector que estaba más inconforme o más pues sí rebelde era los sectores de izquierda entonces las visitas por ejemplo la visita de Salvador Allende a México también fue un gran acontecimiento porque era México se junta con ellos y es capaz de establecer estas dinámicas lo que advierte que es plural es pluralmente ideológico aunque en el interior pues no necesariamente fuera así el otro y en este no voy a entrar tanto en detalle porque esto ya lo van a exponer en unos días pero a nivel multilateral les decía uno de los ejes o de las líneas de acción de la política exterior de México en estos años va a ser a través del multilateralismo esto no lo echen en saco roto sobre todo si lo analizan no he visto la verdad no me he puesto a revisar con más calma si hay algún escrito analizando a México como potencia media en estos años Guadalupe González sé que escribe algo pero no estoy muy segura como con esta en este postulado porque una de las características de las potencias medias es las potencias medias no son pequeñas porque no solamente están viendo por su supervivencia que ese es la máxima o el máximo interés nacional de estos pequeños estados y no son grandes potencias porque no están persiguiendo dominar el sistema internacional las potencias medias ¿qué les toca hacer? justamente gestionar los problemas comunes uno de estos y sobre todo en estos años que se da el boom de las independencias y la instauración de nuevos países va a ser los problemas económicos que ustedes lo han visto lo hemos visto a lo largo de estas clases pues es un tema que ha estado pendiente ¿qué pasa? o sea ¿por qué los países siguen en su desarrollo? ¿qué nos ha condenado estar en estas condiciones? y regresando esto de ¿por qué lo podemos analizar a través de este enfoque de potencias medias? generalmente las potencias medias para emitir sus iniciativas y no solamente es el caso mexicano yo se lo digo porque he estudiado el caso de Corea del Sur a través de este análisis de potencia media y veo estas similitudes ¿no? generalmente lo llevan a foros multilaterales ¿qué mejor para este caso que el foro de la conferencia de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo la famosa UNTA que ustedes recordarán que México participa activamente en la instalación de esta conferencia y ahí va a proponer una de sus iniciativas más interesantes ¿no? y es una iniciativa tal cual la carta de los derechos y deberes económicos que buscaba regular las relaciones económicas entre los estados y aquí algo que comentaba no me acuerdo si Fer lo que lo dijo el establecer un nuevo orden económico internacional esto es llamativo porque no lo está proponiendo Estados Unidos no lo está proponiendo la Unión Soviética sino un país como México ¿no? y esto a la luz o sea México va a participar activamente en todas las discusiones que se van a llevar a cabo para la negociación de esta carta y posteriormente debido a este impulso o este interés sobre las cuestiones económicas y sociales México va a tener un lugar preponderante o una participación activa en otros foros sobre medio ambiente que otros tipos de foros económicos y sociales ¿no? Entonces ¿alguien puede alguien quiere comentar algo sobre sobre esta iniciativa de la carta a los derechos y deberes económicos? ¿ya habían escuchado de ella? seguramente sí Bueno No pasa nada Sí, Ricardo Pues justo bueno a mí lo que me parece muy relevante de esta carta es que hasta ese entonces y sobre todo en pues occidente el movimiento de los derechos humanos se había concentrado sobre todo aunque ya existían los derechos económicos obviamente se había concentrado sobre todo en las libertades civiles y políticas porque y como medio de contención al comunismo bueno sí pero con la carta de los derechos y deberes económicos pues es como una continuación de los derechos económicos que ya estaban plasmados en la en la declaración universal pero se profundizan muchísimo más y bueno creo que el nombre completo es de los derechos y deberes económicos de los estados y pues justo o sea como que recalca el papel que el estado debe de tener en pues la persecución de la repartición de la riqueza de todos estos como ideales de justicia social pero enfocados más a lo económico y creo que se da en este momento porque esa idea pues podía ser como muy mal interpretada sobre todo como de tendencia socialista y por eso hasta ese momento no se había tocado ese tema como a este nivel de las conferencias no se había sido sobre todo como convenciones sobre la discriminación racial sobre las libertades políticas derechos de esa primera generación y hasta este momento es cuando se empiezan a discutir pues la segunda generación que es que ya existía pero que en este momento se empieza a codificar más a profundidad con este tipo de convención bueno de cartas sí tienes toda la razón es que a ver imagínense y también pienso si no se hubiera roto esa relación especial México hubiera podido impulsar una iniciativa tal cual porque siento que hasta ese momento los países del tercer mundo o subdesarrollados no le interesaban ya lo habíamos visto cuando se acerca con el momento de los no alineados como que les dice sí nos llevamos bien o es bueno tener a estos como de reserva pero nunca nunca forma parte por ejemplo del movimiento ¿no? y tampoco va a formar o sea sí va a estar cerca pero tampoco va a formar parte activa del grupo de los 77 entonces creo que también respondía mucho al interés de México de es momento de implementar una justicia económica internacional ¿no? porque hasta ahorita pues las relaciones son desiguales este los países estamos condenados a ser exportadores de materias primas por y para siempre entonces es necesario trabajar estas cuestiones a nivel internacional ¿no? o sea sí generar un sistema más justo como lo decía muy bien Ricardo lamentablemente o sea a pesar de que pues México va a participar activamente en las negociaciones se va a firmar la carta y todo no se van a adherir los países industrializados entonces el esfuerzo es pues digamos entre los países en desarrollo perdón la siguiente el siguiente punto son la política regional sobre todo con estos tres y el mecanismo de integración regional Centroamérica espérenme tantito Centroamérica bueno vamos a tener un episodio ahí medio turbio con Centroamérica en general se van a fortalecer ustedes recordarán esto es importante para recapitular algo que veíamos con el sexenio de Liz bueno de Díaz Ordaz que expuso Liz de que ya habían problemas en la región y una forma en la que México busca intervenir o apoyar es a través de la cooperación o sea brindarle ciertos apoyos para que se pueda estabilizar la región en ese sentido va a continuar como estos esfuerzos de apoyar a Centroamérica en general aunque vamos a tener por ahí una declaración un poco exagerada que le va a costar a México se reinician en general en América Latina se van a reactivar las relaciones de los países latinoamericanos con Cuba y México ahí va a estar diciendo como les dije no era necesario romper relaciones diplomáticas que también se entiende por este proceso de distensión y pues México ustedes saben que fue uno de los que no rompió relaciones con Cuba tras los acontecimientos de los sexenios anteriores con Chile ahí va a estar interesante el asunto porque les digo es uno de los ejemplos que se dan para entender cómo México trata a través de la política exterior beneficiar beneficiarse en términos de su política interior como les decía ustedes saben que en el sexenio de Echeverría hubo muchos problemas sociales y sobre todo con la izquierda ¿no? estaba este malestar político México o bueno Echeverría decide acercarse mucho a Salvador Allende incluso lo invitan a venir a México él viene pero ¿qué sucede en Chile? Exactamente el golpe de estado y derivado de este golpe de estado pues ustedes saben que asesinan a Salvador Allende y México a diferencia a ver ¿qué debería hacer? vamos a repasar un poco sus clases de política exterior en la lógica de la doctrina Estrada ¿qué debe hacer México ante esta situación? ¿sí Ricardo? Bueno lo único que debería de haber hecho si quería expresar su oposición era retirar la representación diplomática ¿no? exactamente ¿qué reza la doctrina Estrada? ¿alguien recuerda? bueno ahí está dice Alan nos dice no posicionarse no reconocer a Pinochet y a retirar sus diplomáticos incluso México ya nos estamos adelantando porque justo quiero llegar a ese punto ¿no? no posicionarse en cuanto al reconocimiento del nuevo gobierno en este caso la directadura de Pinochet ok ¿y qué dice la doctrina Estrada? ¿sí Adlai? pues justo eso ¿no? que no que cada que hubiera un cambio se tuviera que reconocer los nuevos gobiernos ¿no? que eso que eso no trascendiera a que hubiera un problema en el escenario como internacional que eso no era era asunto meramente interno Exactamente acuérdense que creo que no sé si Romina Sí se relaciona también con lo de la intervención yo creo pero es pues abstener de reconocer a los gobiernos simplemente retirar a los representantes de estos países Exactamente bueno pero aquí ya nos estaban dando María Fernanda ya lo comentó ahí lo que va a suceder es en teoría solo teníamos que retirar a los a los diplomáticos y en todo caso ustedes saben que también en estos años se da otro boom del exilio ¿no? así como tuvimos el exilio español aquí ocurre el exilio chileno que también es muy reconocido y pero a diferencia de solamente retirar a nuestros representantes uno vamos a romper relaciones diplomáticas con Chile esto es importante porque les va a tocar ver cuando las cuando no damos relaciones diplomáticas y el otro que ya lo comentaba Fer es que vamos a condenar abiertamente al gobierno de Pinochet y no solamente como digamos que en el escenario nacional interno sino incluso en los foros internacionales esto es esto es interesante porque pareciera que es un abandono de la de las clásica de la clásica consigna de México como un país principista ¿no? Acuérdense que la no intervención es o en su esencia al menos hasta estos años había sido pues no nos vamos a meter en los asuntos de otros estados o si se quieren matar entre ellos pues adelante pero nosotros no vamos a decir ni Pío sin embargo para este caso sí se pronuncia México ¿no? y aquí viene una crítica ¿no? de los límites que este es una constante que ya verán mucho en Política Exterior 3 ¿hasta dónde llega la no intervención y hasta dónde tiene que iniciar esta otra que es en la defensa de los derechos humanos ¿no? porque el argumento que va a dar México para este y otros casos es que pues estaban violando derechos humanos y que era necesario pues posicionarse al respecto ¿no? Entonces ¿ustedes qué opinan? ¿hasta dónde llegan estos límites de la no intervención? ¿debería haber un límite? ¿no lo hay? ¿México realmente no debería pronunciarse en este sentido o no debió pronunciarse al menos en el caso que estamos revisando hoy? ¿Romina? Creo que sí debe haber un límite sobre todo no tolerar lo que no se o sea los discursos o en este caso al dictador que es intolerable ¿no? Ok 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 muy bien Lice Yo justo recuerdo una lectura bueno la lectura de de López Mateos del libro de Guerra Fría bueno cuando estaban haciendo todas estas intervenciones en la OEA y varias veces se aplicaba la doctrina estrada por parte de México una de las grandes críticas que recibió por parte de Venezuela es que la doctrina estrada tampoco tenía que ser una defensa para los dictadores o para permitir que se impongan dictadores entonces eso sí me sacó bastante de onda y sí sentí que era algo pues en lo que se tenía que reflexionar ante los límites de la doctrina y bueno en esto fue bueno este fue pues ya un caso en el cual pues no sé no sé siento que depende bastante pues lo que México considere aceptable reconocer y aceptable que no reconoce bueno no sé estos temas ya son como más más espinosos ¿no? porque hay posiciones ¿no? a ver yo les diría ustedes conocen la dictadura chilena fue una de las más crueles en América Latina y como permanecer indiferente me parece que también es nefasto ¿no? o sea no no puedes mantenerte así pues pero y creo que en estos años México no fue condenado así tan terriblemente de ah estás condenado a una dictadura o al menos por Estados Unidos este pero a lo mejor en estos años las cosas son diferentes ¿no? por eso les digo que a ustedes más que más que en este periodo les tocará más analizar a profundidad hasta dónde llegan estos límites si hay límites si no los hay y dónde deberían empezar estos estos otros sobre todo en la defensa de derechos humanos ¿no? porque al final como siempre les he dicho pues las relaciones internacionales las relaciones exteriores de México no son sólo entre los estados sino son entre las sociedades ¿no? ¿Ricardo? Sí justo o sea yo estoy con Romina creo que sí debe de haber un límite pero también creo que o sea muchos gobiernos se conforman con bueno muchos estados en el mundo así que bueno desconozco al gobierno y ya ¿no? o sea si pues por ejemplo en la dictadura de Pinochet pues como ya sabemos pasaron cosas gravísimas y abusos muy grandes y pues sólo desconocieron el gobierno algunos algunos estados y pues ya ¿no? o sea creo que siempre ese desconocimiento debe de estar acompañado de pues otras maneras de hacer como valer pues sobre todo el respeto a los derechos humanos ¿no? que son pues la base de cualquier sociedad y de cualquier gobierno pues es que no quiero decir democrático pero pues cualquier cualquier gobierno que pues sí o sea que el gobierno al final tiene que velar por los intereses de sus ciudadanos y si no vela por sus derechos humanos pues ya no puede o sea esa es la base de las de pues de todo entonces de la dignidad más más básica ¿no? entonces creo que sí debe de haber o sea es súper complejo pero como un punto medio o sea en donde obviamente también dejes que las sociedades pues se autodeterminen y se muevan libremente pero donde sí haya un marco mínimo pues sobre todo para proteger a aquellas personas más vulnerables ¿no? Ok bueno aquí y me llamó mucho la atención creo que esta esta es la referencia del texto de Carlos Rico me llamó mucho la atención la atención cuando dice que el argumento que dio México era ese ¿no? o sea nosotros estamos condenando porque hay vemos esta esta violación a derechos humanos ¿no? porque además México para estos años no tenía nada del discurso de derechos humanos creo que no estábamos tan sensibilizados entonces me llama mucho la atención ¿valdría la pena revisar a profundidad por qué México pues se posicionó no he buscado textos más profundos sobre esta cuestión pero sí me llama mucho la atención que tomó un posicionamiento muy agresivo ¿no? o sea sí más bien se posicionó simplemente y me decía en el chat déjenme ver ahí está me decía ¿usted cree que ser neutral también indica una posición en contra o a favor? yo creo que sí en política exterior cuando vemos teoría hay cuando vemos por sobre todo la definición de Calduck él dice ¿no? son todas aquellas acciones y omisiones que se llevan a cabo en las relaciones de un país con otro ¿no? esto de omisiones a mí me hizo mucho ruido desde la primera vez que lo escuché porque dije es cierto o sea el que un país no se posicione o que se declare neutral pues te mueve de un lado u otro de la balanza ¿no? al menos aquí en este caso podemos decir bueno México lo hizo en favor de los derechos humanos ¿no? este pero que 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 pues que no sé que que nulo decir pues no no hicimos nada o sea o nos quedamos nada más mirando cuando cuando está esta situación tal cual ¿no? pero sinceramente sí se me hace muy complicado este debate de cuándo sí y cuándo no debemos intervenir o cuándo sí y cuándo no se debe dejar esto de la autodeterminación de los pueblos el siguiente gran esfuerzo que más bien fue una una iniciativa regional entre Venezuela y México es la creación del sistema económico latinoamericano sí el CELA que se va a empezar a gestionar en junio del 74 como les decía con con Carlos Andrés Pérez presidente de Venezuela y Echeverría y que se va a consolidar en 1975 lo que se buscaba era crear un mecanismo en la que un mecanismo paralelo más bien diferente perdón a la organización de estados americanos y con un sello netamente latinoamericano para discutir asuntos económicos no sé si se acordarán que varias veces les dije que cuando estábamos en las negociaciones del TIAR y de la OEA México insistió primero para el TIAR insistió que debe existir un organismo un organismo general para poder revisar todo tipo de asuntos que consignieran a América Latina y y el segundo punto que México propugnó en estas negociaciones era el promover el desarrollo lo que postulaba era México era no podemos hablar de estabilidad política en la región si nuestros países están en condiciones de subdesarrollo o sea la fórmula mágica que México trataba de llevar a estos foros era si estamos desarrollados o estamos en condiciones óptimas en términos económicos les aseguro que no habrían rebeliones no habrían estos levantamientos no habrían estas dictaduras militares esta inquietud la va a volver a expresar en el establecimiento de la SELA que además les digo es independiente de Estados Unidos bueno de la OEA y buscaría como este este foro para concretar posiciones y estrategias comunes en favor del desarrollo económico de la región lamentablemente pues México conforme va a ir dándose el establecimiento de este mescanismo también va a ir perdiendo el interés respecto a las relaciones de México y Estados Unidos esta es la primera vez que no hay mucho que decir porque lo más importante fue que perdimos esta relación especial sin embargo esto es importante a ver cuando analizamos yo les exhortaría esto cuando analicemos esto de la diversificación de relaciones exteriores que esta era la máxima del gobierno de Echeverría y sobre todo con fines económicos no perdamos de vista que nos estamos diversificando respecto a qué o respecto a quién en el caso de México es obvio que nos estábamos diversificando respecto a Estados Unidos aunque no teníamos esta relación especial pues no necesariamente es que estuviéramos distanciados los esfuerzos de cooperación continuaron algo que no mencionamos en la presentación de Gustavo Díaz Ordaz es que hace finales del sexenio empieza a aparecer otro de los problemas que ya es clásico en la agenda bilateral México-Estados Unidos que es el tráfico de drogas ¿alguien sabe cómo se llamó esa operación que se dio en el sexenio de Díaz Ordaz respecto a tráfico de drogas? ¿no? la operación interceptación creo que así se llamaba que era justo ya empezar a controlar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos esto es importante porque pues les digo ahora que van para Política 3 que ahora sí van a entrar en el análisis de nuestra política exterior contemporánea tienen que entender de qué deviene esto o sea la agenda bilateral México-Estados Unidos no surge de la nada no surge a partir del siglo XXI tiene una historia y es muy interesante esta historia ya hemos visto por ejemplo cómo surgen las cuestiones fronterizas por ejemplo ahorita que está esto de la idea del muro ya hemos visto cómo se han dado las dinámicas de las ciudades fronterizas el flujo de migrantes que ese es otro de los grandes temas y ahorita que ya no se comentó en esa sesión pero también ya empieza el tema del tráfico de drogas entonces aquí va a continuar y sobre todo porque van a haber algunos episodios en este sentido que les van a interesar ahora sin embargo yo siempre les insistí que Echeverría y López Portillo son los presidentes de los excesos y en política exterior no estamos exento de estos excesos o sea ya les contaban algunos de sus excesos como de esto que siempre daban de comer de manera muy folclórica y que no solamente era como entre la cúpula de poder mexicano sino incluso internacional este o sea era un individuo pues sí con bastantes excesos en términos de política exterior van a ocurrir tres momentos o vamos a ver tres momentos de estos excesos la primera va a ser respecto a Medio Oriente si se dan cuenta hasta ahorita es la primera vez que estamos hablando de esta región del mundo y cuando lo hacemos o cuando queremos tener relaciones con este país bueno o más bien con esta región del mundo pues no lo hacemos de la mejor manera México se va a postular les digo una de las características de las potencias medias es que pues inician o que pueden ser gestores de mediación pero yo creo que para llevar a cabo estos procesos de mediación pues debe ser en un área regional conocida y entre países vecinos ¿no? por ejemplo yo les decía estudiado el caso de Corea del Sur y yo digo Corea podría mediar entre Estados Unidos entre China entre Japón pero porque tienen o están en la misma área de influencia México se le ocurre decir o más bien Echeverría se le ocurre decir en una asamblea general de Naciones Unidas que él podría mediar el conflicto árabe-israelí y dar solución ¿no? entonces todos se quedaron así como de ¿por qué estás proponiendo eso? y sobre todo porque los que se habían propuesto para la mediación previamente Estados Unidos y la Unión Soviética estaban estancados y a México se le ocurrió la buena idea de que él podría ser el gran mediador por otra parte también firmó una declaración en la que de Naciones Unidas en la que equiparaba al sionismo con el racismo y esto le costó muy caro a México ¿no? por eso les comentaba que esto de las tensiones en Medio Oriente va a tener una repercusión en México y la repercusión más clara va a ser que en dos sentidos una porque la más evidente es porque varios el lobby judío en Estados Unidos va a implementar un boicot turístico contra México es decir va a prohibir o más bien va a recomendar que no viajen a México como destino turístico por estas declaraciones ¿no? y el segundo que no es tan evidente pero que me parece muy ligado a esto que les decía al final si estuvimos intentando diversificarnos pero siempre nos quedamos concentrados en Estados Unidos es que en efecto pues hay una caída del turismo que además era uno de los rubros que sostenía que todavía sostenía uno de estos palillitos que sostenía todavía el desarrollo estabilizador hay un impacto porque si disminuye el flujo de turistas y esto advierte los peligros de la concentración de relaciones exteriores económicas de México ¿no? o sea como que ahí pone otra vez el poco rojo de México está tan concentrado en Estados Unidos que cuando puedan cuando quieran hacer este tipo de medidas nos pueden afectar seriamente la siguiente respecto a España ahí también se le va a ocurrir a Echeverría proponer ante Naciones Unidas la suspensión de derechos al gobierno de Franco así mismo va a proponer el rompimiento colectivo de relaciones diplomáticas se les va a decir a Naciones Unidas ahora sí todos rompamos relaciones diplomáticas con México esto me parece interesante porque como les decía México se había caracterizado por ser pues no intervención autodeterminación de los pueblos etcétera pero aquí está tomando posicionamientos muy claros respecto a a la República Española en este caso ¿no? y el otro gran incidente en el que México se va a ver envuelto y es derivado de estas políticas de excesos es que en una no me acuerdo en una reunión en la que se están disputando la soberanía de Belice él va a decir o en las declaraciones que va a emitir Echeverría y sobre todo esto también quiero que se lo que se lo queden muy bien no es el entramado de la política exterior mexicana que en este caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores o los embajadores sino es el mismo Echeverría ¿no? o sea el peligro de que nuestro nuestro presidente no conozca las formas en política exterior o no conozca pues cómo opera nos puede derivar en estos problemas ¿no? este es un ejemplo por eso les digo que a mí me gusta mucho el sexenio de Echeverría en el análisis de la persona ¿no? porque es por la persona que o estamos en cosas positivas también no le voy a le voy a quitar el mérito a Echeverría pero también en cosas negativas como estas últimas ¿no? entonces primero a partir de estas declaraciones de Echeverría sobre el conflicto entre Guatemala y Belice va a renunciar a los derechos que había defendido sobre el territorio beliceño México tenía como unos intereses con las declaraciones que da Echeverría como queda entendido que México no va a intervenir en ese asunto y reconocía las pretensiones de Guatemala sobre Belice no recuerdo algo así como que México reconocía los derechos históricos de Guatemala y entonces Gran Bretaña tiene miedo de que a partir de estas declaraciones Guatemala invada Belice y por tanto envía una guarnición para proteger a Belice de las intenciones que podría tener Guatemala después México ya rectifica y dice que no está en favor de una ni de otra y o sea es tanto el estrés de estos excesos que Emilio Rabasa que era el secretario de Relaciones Exteriores va a terminar renunciando 11 meses antes de que concluyera su gestión y queda en su lugar Alfonso García Robles quien había negociado los tratados de Tlatelolco pues llegamos a la parte final de la evaluación este no les a ver voy a hacer una aclaración no les conté como todo por ejemplo aquí también se lleva a cabo la primera visita a la Unión Soviética se establecen relaciones con la República Popular China en 1972 este no se los mencioné es como a grandes rasgos porque en realidad tuvimos un activismo impresionante o sea no quisiera como y con Gran Bretaña y con Francia me parece que está un poco de más quería como nada más dejarles el panorama general en términos de la evaluación a ver el propósito de Echeverría digamos que habían dos en términos políticos el dar este mensaje de apertura democrática de pluralismo ideológico y en términos económicos que era lo más importante resolver los problemas inmediatos problemas que ya estaban presentes en la estructura económica y que mostraban este debilitamiento del modelo de desarrollo compartido y de desarrollo estabilizador bueno en este sexenio de desarrollo compartido a ver vamos a cerrar este sexenio con una crisis económica que nos va a llevar a una devaluación del 59% si se dan cuenta hasta ahorita no habíamos hablado de devaluaciones la última había sido con este Miguel Alemán en 1954 me parece y ahora volvemos a tener una siguiente devaluación esto ya no huele bien siguiente déficit comercial con Estados Unidos nuestro déficit con Estados Unidos pasó de 1.045 millones de dólares a 3.722 millones de dólares o sea para que aquí les estoy dando las cifras para que ustedes me ayuden a hacer la evaluación de este periodo sobre todo en la consigna de lo que les dije ¿no? de qué buscaba en estos diferentes foros cuáles fueron sus líneas de acción y la deuda externa que ustedes saben que va a ser el meolio del asunto sobre todo para los gobiernos neoliberales o a partir del 82 ya en política 3 es la deuda externa que estaba en 1970 es decir cuando el Echeverría llega al poder es de 9.220 millones de dólares y al concluir su sexenio termina con 22.710 millones de dólares o sea la deuda básicamente se duplicó o casi se triplica ¿no? En términos generales podemos decir que durante este sexenio podemos ver un mayor activismo una politización de las relaciones exteriores o sea porque ya va a tomar posiciones más bien también un tanto políticas va a llevar a cabo estas acciones en busca de este interés nacional que era mantener el desarrollo estabilizador compartido hay cierto progresismo porque si se van a establecer relaciones diplomáticas algo que señala Carlos Rico en el texto y esto es interesante en términos de numeralia es que México tenía relaciones diplomáticas con un número limitado de países y que no fue capaz hasta antes de Echeverría no había sido capaz de establecer relaciones diplomáticas con los nuevos estados que estaban surgiendo a partir de procesos de descolonización e independencia y que Echeverría si logra establecer relaciones diplomáticas con varios países incluidos algunos socialistas importantes como la República Popular China sin embargo lo que advierte al final sobre todo Mario Ojeda es que México aún estaba muy concentrado en términos económicos respecto a Estados Unidos y esto marcaba una relación de dependencia que pues para él era preocupante porque como les decía simplemente con el caso de el exceso de estas declaraciones ante el sionismo pues el turismo mexicano va a ser afectado y ustedes saben que el lobby judío en Estados Unidos pues sí tiene un peso importante entonces bueno esto es a grandes rasgos el sexenio de Echeverría no sé ustedes cómo lo evaluarían también aquí a ver les dije omití muchos datos algunos por no los van a profundizar la Carta de Derechos y Derechos y Derechos y Derechos y Derechos y Derechos la van a exponer pero piensen en el sexenio lo que ocurrió cómo era Echeverría y evalúen respecto a estas a estas a estos resultados que les mostraba al final en efecto dejó un caos económico por eso como que quería evidenciarlo dije no me gusta poner casi números pero sí lo voy a poner ahí sobre todo en términos de la deuda externa porque es en cuestión de años que se va a duplicar o sea si se dieron cuenta del 70 al 76 se casi triplica la deuda externa que ese va a ser el meollo del asunto para Política Exterior 3 ustedes van a arrancar Política Exterior 3 tratando de resolver el asunto de la deuda externa entonces por eso es importante que les quede claro cómo se va a ir dando no sé si alguien quiera comentar algo sobre este sexenio también de las referencias que ustedes tengan les digo hay videos de las visitas las fotografías creo que en la portada del grupo de Facebook puse la visita de Echeverría a China justamente a ver Ricardo pues para mí lo que es más interesante de este sexenio que es además el que nos tocó analizar en nuestro trabajo final es como esta pues discurso muy diferenciado bueno entre más bien la diferencia entre el discurso y las acciones sobre todo como en términos de las ideologías de izquierda porque pues como ya nos explicó pues sí hay como se despliegan muchísimos mecanismos para tratar de maquillar pues la crisis que se estaba gestando el descontento político y pues dicen vamos con Mao y vamos a todos lados y con líderes como muy importantes y se se llevan a cabo estas iniciativas que pues en realidad salió para la carta de derechos y deberes por ejemplo es algo que está bastante inspirado como en un pensamiento de izquierda pero por el otro pues hay muchísima represión o sea es uno de los sexenios en donde hay más bueno obviamente en el siglo XX hay registro de más personas desaparecidas y pues mucha violencia también en las ciudades la guerrilla urbana y rural y que es interesante porque a veces pensamos como guerrilla ZLN pero que como que estos movimientos ya se empiezan a ver en México pues obviamente inspirados por la revolución cubana y que Echeverría acusa de tener vínculos pues con Cuba y así y justo estaba revisando un texto que me pareció súper interesante que en realidad una de las guerrillas más activas creo que era la de Chihuahua no estaba vinculada con Cuba sino con Corea del Norte entonces me parece como un dato como muy muy interesante y pues uno nunca se espera ¿no? o sea ¿de dónde viene la ayuda? pero pues sí o sea como que en vez de no sé tratar de atender a las demandas de esas personas pues hacían otras cosas o solo digo todo ese dinero no sé en qué se fue pero definitivamente no en resolver estas cuestiones de fondo ¿no? si no no hubiera estallado el ZLN 20 años después entonces pues creo que pudo tuvo la oportunidad de de hacer como cambios profundos y a lo mejor lo que pasó fue que hubo como muchas pues pretensiones de disfrazar algo en vez de realmente cambiar dijiste dos cosas interesantes que se me olvidó comentar la primera cuando les contaba lo de España de esto de los excesos que México va a declarar no condenenlo y todos rompamos relaciones con él ¿cómo es este de este juego de 1-2 1-2-3 algo así 1-2-3 por todos mis amigos algo así como que propone México en la ONU y lo que pasa eso no les conté porque eso está buenísimo ¿no? España le dice tú también tienes casi casi ¿no? cola que te pise por la represión justamente de no me acuerdo si es la del 68 o la del Corpus Christi la que la achacan en la cara ¿no? entonces en efecto ¿no? o sea lo que decíamos de si vas a asumir estos compromisos pues primero revisa tú cómo estás también para asumirlos como tal o sea si tienes la cara para decir y exigir pues hazlo y el otro que dijiste ahorita México va a tener tensiones les decía el seccional de Echeverría tiene un quiebre o sea por eso les decía hay una cierta continuidad respecto a su antecesor Díaz Ordaz pero luego hay un quiebre y en esta continuidad va a tener problemas ahí ni siquiera se imaginaba que iba a ser amiguis de los socialistas porque se enoja al descubrir que estos guerrilleros muchos de ellos estaban entrenando en Corea del Norte ¿no? por ejemplo y ese es un tema de investigación que tenemos ahí pendiente con los colegas del círculo porque es muy interesante ¿no? porque se iban a entrenar creo que era a China Corea del Norte sí estoy súper segura que los iban a entrenar allá ¿no? y lo que dicen bueno hasta después se vio con buenos ojos porque pues nos llevábamos ya luego bien con ellos ¿no? pero bueno con todos sus matices ¿Enrique? Sí profesora gracias yo nomás quería retomar que bueno yo sí identifico que hay como un activismo de manera importante durante este sexenio y que pues tristemente no se traduce de forma positiva o como se esperaba a favor de México ¿no? y me gustaría mencionar que bueno como dice usted no dejar como para saco roto lo que vimos en esta clase porque creo que pues ahora sí que Echeverría deja como un buen precedente que López Portillo va a querer retomar y no quedarse atrás en este activismo en política exterior porque por ejemplo siento que más o menos lo del CELA se va a querer traducir con López Portillo con el acuerdo de San José y la carta de derechos pues se va a tratar de replicar con el diálogo norte-sur que vaya en ambos sexenios se va a poder como pues debatir la trascendencia o la efectividad de ambas políticas pero creo que sí se va a tratar de retomar este activismo Ok sí, sí, sí a ver la moraleja final de todo esto es todo esto tiene una razón de ser o sea lo que les digo estos elementos que vamos identificando en qué momento surge el activismo de México por qué México se tiene que aislar en ciertos momentos por qué hay estado habilidad de principismo pragmatismo aquí me parece que fuimos más bien más pragmáticos no sé si ponerlo así porque en realidad yo digo que más bien fueron excesos o sea ya excesos de este pragmatismo no sé cómo ponerlo este y todo tiene una razón de ser los principios de política exterior sí Liz no te preocupes tienen una razón de ser y les digo hasta ahorita no están incorporados en la constitución pero ya van a ver en política 3 que se van a incorporar como tal etcétera entonces por eso en el repaso general yo espero ofrecerles pues la agenda de temas que vimos a lo largo del semestre cómo fueron surgiendo para que ustedes tengan la imagen completa y pues ya puedan estar listos para política 3 y recordar que vimos en política 2 ¿no? este pues bueno los dejo para que a lo mejor si tienen clase después vayan aunque sea al baño este cuídense mucho y nos vemos el viernes ahora sí en el horario habitual lamento el cambio pero les digo que tengo que atender una cuestión del trabajo más tarde ¿vale? pues cuídense mucho y traten de no saturarse con los trabajos finales hasta luego profesora hasta luego gracias hasta luego profesora hasta luego gracias profesora hasta luego